...carnaval. Y estas son las expectativas. Que esté a la altura de lo que el pueblo de La Habana se merece. Buena atención, buena habilitación de todos los recursos. Buena música, buena oferta. Un recorrido por la popular área de La Piragua nos demostró calidad y cantidad en las ofertas. A diferencia del año pasado, contamos con 14 campas más en todo el área del carnaval. Además de con más recursos asegurados desde antes del inicio del carnaval. Todos los proveedores, tanto el Ministerio de la Industria del Minal, como los compañeros de la agricultura, nos han asegurado todos los recursos que necesitamos. ¿De qué estamos hablando? De los líquidos de la cerveza en moneda nacional, en CUP y la cerveza en CUC. Cerveza dispensada en el caso de aquí del Malecón Habanero y en el caso de los seis municipios en esta semana, de la cerveza granera. Aunque algunos piensen que se necesitan aún más bajos precios. Los precios creo que deben ser bajos. Hablamos de una fiesta en grande. Están participando 18 comparsas y 14 carrozas. Hemos querido que sea un carnaval bien colorido, bien alegre, con presencia de muchas orquestas y varios puntos bailables nuevos para la música alternativa, para la rumba, teniendo en cuenta la diosincrasia, la cultura del pueblo habanero. Y este es el enfoque correcto. El hecho de tener en el paseo del carnaval a dos agrupaciones de 110 años de fundada demuestra que la tradición existe y que sigue viva. Y el ver el carnaval y el malecón del momento que lo estamos viendo hoy, lleno de proyectos audiovisuales, lleno de kioscos adornados, y sobre todo cómo el pueblo participa en el carnaval indiscutiblemente, ese carnaval que quizás perdimos lo vamos rescatando y estoy convencido que así será siempre. En ese camino no puede faltar el llamado a la disciplina. Para próximas ediciones podrían valorarse los reclamos populares de rescatar las estrellas y luceros, de incentivar más la imagen de comparsas y carrozas o de venta de souvenirs con motivos carnavalescos. Pero por lo pronto disfrutemos todo este esfuerzo y todo este color con sabor a 500 cumpleaños. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.